Música Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarle más Música Y ahora solo queda tu retrato que me consuela cuando yo Siempre y cuando vivo esperándote mi amor no me dejes morir Música Y ahora solo queda tu retrato que me consuela cuando yo Siempre y cuando vivo esperándote mi amor no me dejes morir Música Cuando se quiere y se enamora se entrega todo el corazón No se medita ni reflexiona solo se piensa en dar amor Música Por eso siempre te he dicho nena no desconfías de mi amor Porque te quiero de esa manera y ser tu dueño quisiera yo Música Porque cuando se quiere y se está enamorado solo existe la felicidad Se sufre y se goza se siente apegado y se entrega todo sin pensar Música Deja que detenga el correr del tiempo de la esfera del reloj Tú serás tu letal, yo seré Romeo, sentiré la en tu virtud Y en la realidad con una pared, súbete a mis sueños que al soñar te llevaré Tú me besarás y yo te besaré, y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar Te llevaré hasta las estrellas Nubes de colores en el firmamento, sin caballos en el mar Deja que esta noche yo siempre te sueño, si en mis brazos vibrará Y en la realidad con una pared, súbete a mis sueños que al soñar te llevaré Tú me besarás y yo te besaré, y navegaremos en un barco de papel Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar Aprende a soñar, aprende a soñar, que la vida es sueño si se sabe amar Quiero ser tu canción desde el principio y el fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice, el baño que te baña La toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, tendré donde sea Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que emplea sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave, toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras tal vez quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija Que mañana tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor Lo que come, lo que come, lo que bebe, lo que da, lo recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Todo lo que me quieras estar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de este cariño que siempre me das Te imagino tantas cosas, quiero siempre más Eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato prevé recto Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija Que mañana tarde o noche no hago dieta Este amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que pone, que bebe, que da, lo recibe El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Conviende su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Dicen que soy un hombre bien guapo El más guapo en toda la nación Porque por todos lados que yo ando Siempre me aparece un nuevo amor Una chiquitita en Babaoyo Una bien grandota en Guayaquil Una morenita en Esmeraldas Una princesita en Manaví Pero tengo un problema que no puedo entender Todas ellas me dicen No te puedo querer Que tengo un problema que no puedo entender Todas ellas me dicen No te puedo querer Lo tengo chiquito Lo tengo chiquito Lo tengo chiquito Chiquito el corazón Lo tiene chiquito Lo tiene chiquito Lo tiene chiquito Chiquito el corazón Y este es el problema de mi vida Cada vez que me voy a enamorar Me siguen dando lata las mujeres Ay como joven no las puedo aguantar Me salió una gordita allá en Machalá Y la viejita de Caramijo Y una niña inquieta allá en Loja Y en Santana está mucho peor Pero que tengo un problema que no puedo entender Todas ellas me dicen No te puedo querer Que tengo un problema que no puedo entender Todas ellas me dicen No te puedo querer Lo tengo chiquito Lo tengo chiquito 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 el corazón Lo tiene chiquito Lo tiene chiquito Lo tiene chiquito Chiquito el corazón Lo tengo chiquito, lo tengo chiquito Chiquitititito, chiquito el corazón Lo tiene chiquito, lo tiene chiquito Lo tiene chiquito, chiquito el corazón El poder de la mochila, de la mochila ¡Drompade! Amarte tiene un sabor tan fresco Que a veces pienso que yo no merezco Cortar la fruta de tu tierno huerto Crestar soñando pero no es cierto Amarte tiene un sabor distinto Que me emborracha como el vino pinto Amarte tiene color de aventura Tienes coraje y tienes De luna soy, soy un pincel Que no hace más que dibujar tu piel De luna soy, soy un pintor En el paisaje de este hermoso amor ¡Drompade! Amarte tiene un sabor tan fresco Que a veces pienso que yo no merezco Cortar la fruta de tu tierno huerto Crestar soñando pero no es cierto Amarte tiene un sabor distinto Que me emborracha como el vino pinto Amarte tiene color de aventura Tienes coraje y tienes De luna soy, soy un pincel Que no hace más que dibujar tu piel De luna soy, soy un pintor En el paisaje de este hermoso amor ¡Dallaris! ¡Dallaris! Soy un pincel Que no hace más que dibujar tu piel De luna soy, soy un pintor En el paisaje de este hermoso amor ¡Dollaris! 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 Gracias por ver el video.